Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal de Elveira Cortés. Bueno, hoy aquí estamos con mi hermana Melisa, ahí está la mera jefa, mi mamá. Hoy estamos aquí con doña Patty. Hace años me recuerdo ver esto. ¿Cómo dice? Okra. Okra. Ah, sí, este okra. Que nosotros le decimos también. Cepino. Bueno, aquí está la de Elvira, mi invitada doña Patty. Esta es una familia de la cual nosotros estamos jugando, hicimos la casita. Y entonces, como ella anda acá, entonces decidió venir a visitar a doña Patty y ella también apoyó en blog. Sí. Entonces, y unos víveres, que ella quería que sean a su favor, pero ella no se pudo. Ajá. Gracias. Gracias, doña Patty. Entonces, ahorita vino ahí a visitarla y a ver cómo está el panorama por acá. ¿Esa no es? Esa no. Es la de allá. ¿Es la de ella? Sí. Bueno, aquí vamos... ¿Quieres comprar o no quiero? ¿Qué haces? Se me cayó la cocina y se me cayó esta galera con un algraso Y han estado bajando muchos aires Cuando dije a mi esposa, a mis patobos y mi esposa, no voy a que me va a caer encima Son las prescientas, venga a desocupar más, para que tenga más espacio Eso lo vamos a hacer, si vamos a... Yo ahorita solo voy a tener el trabajo que está haciendo Hola Jose, ¿cómo estás? Miren qué bonita quedó, miren doña Silvira Sí, quedó bonita, sí Hicimos un gran trabajo Sí, porque era de Nailo Ya estaba triste con una cosa que me dijeron suya, que me dijeron que estaba bien grave en el hospital Sí, ella estuvo grave Sí, dos meses Pobrecitas, pobrecitas Me operaron Le dije yo a mi esposo, ya ves cuánto dio vueltas por nosotros Sí, pero gracias a Dios, Dios nos ama, mire ahí está todavía ella Contando Y estoy todavía en mi esposo, pero bocándonos y salen bien Sí Sí Y ya comenzaron a venir a las ayudas, gracias a Dios Y ahorita me dice mi esposo que ahorita a nosotros, bajo un que tenga él, vamos a ver cómo desocupamos todo eso así para colocar bien la cocina de este lado Así que sí Así que sí Y desde este lado Y para qué Ya que despacio No, no, no Yo le traje unas cositas Unas 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 Un sorbético de café y un paquetito de galletitas. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. El doctor, ¿hace algún análisis o algo? Bueno, no lo explico. Si tuviera que bajó un subimos ahorita con eso del coronavirus, es que se bajó el trabajo de él, no hallaba trabajo en ningún lado. Es que era esperado porque yo tomé unas platas para vivir en ese lado. Y me volteó a brincar. Yo gracias a Dios le dije a las buenas personas que nos han querido siempre, le dije yo, hemos estado alimentándonos, le digo yo. Dios siempre nos manda de mi trono. ¿Para atrás es que? Si, es que como fíjense que él cambió también. Que él desde que entró el mes de nuevo. No, gracias a Dios, ¿verdad? Dejó el vicio, dejó el vicio de tomar y de fumar. Él ahorita dice que su corazón se lo entregó completamente. Ay, qué bueno. Mira. Ay, qué perrito. Si, porque entonces pues le ayuda con más ánimo y cuando empiece a arreglar la cocinita va a ser como suma ánimo. Sí, Dios primero. ¿Se va a dejar sin zapatos? Sí. Ay, qué bueno. Pues qué me alegra, doña. Esas son galanes, miren a qué tiempo se los estaban. ¿Y ya le dieron desparasitante? Todavía no. ¿Ya le dieron desparasitante para que cuando lo atacan al hombre no lo mate? Porque a veces eso pasa. Ya nos robaron el macho. Ay, ¿ya eran dos? Sí, media docena tiene la chucha. Ay, la adaptante. Pero le pidieron a él uno recién nacido. Una señora que también dio la bendiga, me vino a regalar un poco de trastos también y sabes que ¿a quién no se los sospechó? Dice que casi se los sospechó. No. Es que esa vez me encontró a mí, te ayudó cuando me cuñada y se puso a hablar conmigo. Fíjense, me dijo que yo ando regalando un poco de trastos aquí. Si hay tienden, me dijo Samal, me contesta. Me dijo, no tiene trastos aquí, a otros que estupos. No, le dije yo, si me los regaló, me los conmigo. Le dije yo, con mucho gusto se los contigo. Le dije yo. Ah, vaya, me dijo. Solo dígame por donde más o menos la encontramos, me dijo, y llegamos nosotros. Las cosas que se han usado, que estén en buen uso. Sí. Aquí me vinieron a dejar mi cajita con vasitos de vidrio, platos de vidrio. Sí. Platos de esos para poder ensalada. Sí. Vasos de esos para dar frescos. Como le dije a David, yo le agradezco bastante a esta persona. Le lloró a David, regalen un chiquito. Sí, como están, me lo llevo. Le dijo que yo le pongo, le quita. Es que los pelitos bien cuidados. Crecen bien bonitos. Se los roban. No, miren que el machito se nos salió para la calle. Y se los roban. Y se los roban como es de buena raza. Y miren como es la otra. Miren. Tan bonito. Sí, cuando son machitos se los llevan. Sí, se los roban. Bueno. Esto ha sido una visita de Daniel Vira. Así es. En los videos. En Puerto Rico. Ah, vale. Mucho gusto. Sí. Mucho gusto. Me va a conocerla y que Dios me la bendiga siempre en el agua. Sí, muchísimas gracias, doña Elvira, por los víveres que le trajo. Yo sé que le van a servir bastante a doña Pati. Yo sé que, aunque sea una librita fijota, le regalen a uno. Es de gran ayuda. No, ya se ayuda. Ya no se encuentra de gratis en el supermercado. Sí, porque... Porque si no llevas sus ocho cachones no se lo dan. Sí, de gratis no dan nada. Sí, la otra vez. Y vamos, le hacías. Le van a bailar, no le dan nada. Le hacías falta un cachal. ¿Y por un cachal no le quisieran dar todo? No. Sí, sí. Y hasta por un cachal en Puerto Rico tampoco te dan las cosas. Sí, entonces... No le dan nada. Y dice, no, saque de la compra para que entonces ella la necesita. Sí. Sí, para ver si queda el cabalito lo que llevas. Ajá. Sí. Bueno, creo que hemos llegado al final de este video. Está costando recuperarla. Sí. Creo que será. Uno se preocupa tanto. Creo que vamos a despedir este video. Doña Elvira. Creo que hemos terminado este video. Será hasta la próxima. Ahí está mi mamá. Y muchas bendiciones. Y siempre adelante y positivo. Y que pues puedan hacer rapidito la cocinita. Así es. Hasta la próxima. Usted sigue en Rumbo en la moto. Sí. Yo sigo en Rumbo en la moto por primera vez montando motos.